Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos al canal YouTube del Centro Separatisrael. Esta tarde tenemos la presentación de un libro muy especial, tenemos la presentación de este libro, yo, Dita Krauss, la bibliotecaria de Auschwitz, que ha sido recientemente editado en la Editorial Roca. Con nosotros están para ello hoy Carol París, directora de la Editorial Roca, y Stanislav Skoda, director del Centro Checo de Madrid. Y es un honor también saludar que está con nosotros hoy Antonio Iturbe, escritor y autor de la bibliotecaria de Auschwitz, que precisamente también cuenta la historia de Dita Krauss. Paso la palabra para empezar a Carol, por favor. Hola, buenas tardes. Antes que nada agradecer al Centro Separatisrael por la invitación y por organizar esta presentación de estas memorias tan necesarias, y que, bueno, estamos desde Roca encantadísimos de que hayan visto la luz. Realmente el testimonio de Dita Krauss es un testimonio poderosísimo, contundente, y realmente es como un caleidoscopio de toda una época, resume un periodo histórico con una voz poderosísima. Ahora comentaréis muchísimo también con Antonio Iturbe, que conoce a la perfección y de primerísima mano la historia de Dita Krauss, pero en Roca estamos orgullosísimos de haber podido editar estas memorias escritas de puño y letra por la propia Dita Krauss. Es un libro que lo hemos publicado recientemente, ha salido ahora el 3 de marzo, lo podéis ya encontrar en librerías. También ha sido traducido a otros idiomas, ha sido publicado en Portugal, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Eslovaquia, y también nos congratula en Roca haber publicado el libro de su marido, de Otto B. Krauss, que también fue uno de los supervivientes de Auschwitz, de quien publicamos su testimonio bajo el título de El maestro de Auschwitz, un libro que publicamos en junio del año pasado. Yo creo que estos dos libros son unos testimonios fundamentales de la historia del siglo XX y por suerte esta tarde nos centraremos en Dita, que tiene muchísimo que contar. Os doy paso, no quiero alargarme más y sobre todo os quiero dar las gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Karol. Ahora estaría con nosotros Stanislav Skoda, director del Centro Checo en Madrid, pero se va a conectar un pelín más tarde, así que en cuanto esté con nosotros le pasaré la palabra a él. Mientras, Antonio, quería también un poquito explicar, o sea, tu libro se publicó en 2012, a ver si, bueno, a lo mejor me tienes que corregir, 2012 por primera vez, que se titulaba La bibliotecaria de Auschwitz, y este libro que presentamos hoy, que es J. Dita Krauss, se publicó ahora recientemente, como ha dicho Karol, por lo cual es posterior a, digamos, la novela que has escrito tú basada en su historia. ¿Tú sabes, o sea, se inspiró, o cuál fue, digamos, el motivo de Dita de escribir este libro después de La bibliotecaria de Auschwitz? ¿Fue eso lo que la inspiró, o ya escribió antes alguna memoria? Hola, buenas tardes. Pues no, ella no había escrito anteriormente nada, aunque ella es una mujer de mucho talento para muchas cosas, ella es pintora y realmente pinta unos cuadros muy hermosos. Eso sí, ella desde que volvió de los campos de exterminio solamente pinta flores, solo quiere pintar flores, no quiere nada, otra cosa, que cuando abre, digamos, una ventana, en esa ventana haya flores. Pero escribir, no, escribir es la primera cosa que escribía, aunque yo por, bueno, por los correos electrónicos que me mandaba, yo veía que ella tenía una mano muy buena para contar cosas, realmente ella es una persona con una mirada muy penetrante y, bueno, no me extraña que haya salido este libro tan redondo, ¿no?, porque además de las cosas que cuenta, ¿no?, que son realmente tremendas, pues como las cuenta también, bueno, pues es de mucho mérito. ¿Tú te has enterado de cosas nuevas al leer ahora este libro, Jodita Krauss, que no sabías? Sí, sin duda, veo que Stanislav se conecta. Hola, buenas tardes, lamento conectarme más tarde, estoy ahora en Zaragoza donde inauguramos un ciclo de cine checo en la filmoteca, pero ahora ya estoy con vosotros. Muy bien, pues Stanislav, por favor, si quieres decir unas palabras antes que sigamos, acabamos de empezar de conversar con Antonio, si quieres decirnos algo. ¿Ya transmitimos? Sí. Estamos en vivo y en directo. Bueno, entonces, yo agradezco muchísimo a San José Farab Israel haber organizado este ciclo. Como yo conocí a Dita Krauss, o el tema de la vida de Krems, gracias a Antonio Itturbo. Yo sabía que existía Dita Krauss antes, pero su historia la conocí gracias al libro La bibliotecaria de Auschwitz, que salió primero en castellano, luego en checo, hace diez años. Y fue una gran sorpresa para mí, de que la misma Dita decidió, tal vez, inspirada por Antonio, por lo que quería preguntarle a Antonio, escribió sus propias memorias. Donde habla de su niñez en Praga, en Checoslovakia, en la época de entregueras, obviamente, ella y su familia tenía una vida muy moderna, muy parecida a lo que vivimos nosotros ahora. Es que ellos, por ejemplo, hacían senderismo en los Alpes suizos. Entonces, tenían aficiones, pasiones, cosas que nosotros compartimos con ellos. No eran unos juríos que vivían aislados en un gueto, como se lo imagina mucha gente. Y tenía una posición muy privilegiada en Checoslovakia de entregueras. Es que abuelo de Dita era diputado del Parlamento Checoslovaco, un socialdemócrata muy conocido, no solamente en Checoslovakia, pero en la Europa Central. Y entonces, Dita era una niña que vivía, crecía, tenía una familia muy cómoda, y luego llegó el desastre del golpe. Siempre de pocas semanas o pocos meses, cambió todo con la llegada del nazismo. Entonces, yo leí el libro, me impresionó mucho, y ahora me gusta mucho, es un honor, ver, compartir este contacto tan bonito con Jessica y con Tarot. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Stanislav. Igual te pasaré después la palabra, Chuchu, seguramente también tendrás otras preguntas para Antonio, ¿de acuerdo? También ya le hemos preguntado, bueno, cómo él vio que precisamente Dita escribió este libro a posterior y después de ser, digamos, publicado también su propia historia, la bibliotecaria de Auschwitz. Entonces, lo que yo también quiero comentar es lo que acaba de decir Stanislav, lo que yo he apreciado mucho en este libro, es, digamos, toda la vida que ella describe antes de ser deportada conjuntamente con su familia, ¿no? O sea, yo he aprendido muchísimo de la vida de aquellos años en Praga y, por ejemplo, una cosa que me ha llamado también mucha la atención de cómo vivían, lo moderno que ya era Praga. Yo siempre también, siempre nos pensamos que la vida antes del holocausto es una vida tan lejana a nosotros y todavía antes del holocausto, pues vivían todos, digamos, en otro mundo, pero, por ejemplo, Dita vivía en una casa eléctrica, por ejemplo, lo llamo. Parece que era una casa muy famosa, que tenía lavadoras en casa, o sea, era una familia moderna y ellas también, o sea, también se nota con la vida que describe ella con sus amigos y eso, su abuelo socialdemócrata, su padre también abogado. Se ve una familia, además, muy liberal. Ella parece tan poco consciente de ser judía, en realidad. ¿Cómo lo ves tú, la identidad de Dita, su identidad judía, Antonio? Pues, efectivamente, tal como lo describes, ¿no? Esos años 30 en Praga, como explicaba Stanislav, realmente sorprende en el libro de Dita ver la modernidad de la época, ¿no? Siempre dice Joseph Conrad que el hombre siempre se cree muy moderno en su época, pero realmente en los años 1930 eran modernísimos. Esa casa eléctrica que tú contabas, con lavadoras a forma de vida, excursionismo de campos de deportes, de actividades sociales, etcétera, ¿no? Realmente es una vida y, en ese sentido, yo creo que las identidades se remarcan muchas veces siempre por la necesidad y el contraste, ¿no? En ese caso, Dita, durante su infancia, no tuvo, digamos, una necesidad de reivindicarse como judía, porque, bueno, vivía, digamos, en un mundo aceptablemente apacible, ¿no? En el cual todo fluía y en el cual no era necesario, digamos, bueno, pues, esa necesidad, ¿no?, de destacarse, esa necesidad de la identidad de acentuar las cosas, ¿no? Las cosas fluían en la Praga de los años 1930, hasta que llega, pues, el terrible hachazo del nazismo, que, bueno, hace que todo vuele por los aires y que muchos judíos, como la propia familia de Dita, que eran socialdemócratas, que, bueno, que eran culturalmente, por supuesto, judíos y respetuosos con todas las tradiciones, pero que no tenían una actividad, digamos, especialmente marcada, a partir de ese momento sí que toman la conciencia muchísimo mayor, ¿no? Y, realmente, ahí la comunidad judía, bueno, de Praga, se muestra, además, digamos, como, bueno, una red de protección en la cual, bueno, ayuda muchísimo a parar un poco el terrible golpe y el impacto de esos días que son trágicos. Sí, de hecho, bueno, digamos, en realidad, quien espera de este libro, sobre todo, un testimonio de los campos, lo encontrará, pero lo que se encuentra mucho más es la vida antes, digamos, de lo que le ocurrió en los campos y después de los campos, ¿no? Y ese momento que describes tú cuando vienen, precisamente, cuando de repente quiebra todo su mundo, a mí lo que me dolió mucho leer es también ella cuando se da cuenta que todo su entorno, que ella cree tan, tan, bueno, ella se cree en un entorno muy protegido, se siente una persona normal, protegida por sus padres, también su abuelo, es orgullosa de que el abuelo le conocen, que van ahí a tomar siempre algo con ellos y, bueno, lo ve, y que de repente ve que sus padres, o sea, su padre, sobre todo, que tampoco le puede proteger cuando, por ejemplo, unos jóvenes le hacen algo muy feo, no voy a contar todos los detalles a los lectores del libro, pero ella se da cuenta de repente que sus padres tampoco ya no la pueden proteger o que no se enfrentan tampoco a lo que está ocurriendo, ¿no? Eso también es un momento bastante doloroso en el libro. Sí, realmente yo creo, bueno, que el libro tiene muchísimas derivadas, muchísimos puntos de interés, creo que una reflexión de las muchas que podemos extraer es precisamente la fragilidad de la realidad. Muchas veces no somos conscientes y valoramos suficientemente lo que tenemos, ¿no? La democracia, ¿no? Por ejemplo, que muchas veces la criticamos con sus imperfecciones, hay corrupción, pero bueno, la democracia pensamos, bueno, que va a estar siempre ahí, ¿no? Y de repente hay cosas que saltan por los aires en un momento, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos. Las plantas tenemos que regarlas todos los días para que no se mueran, porque, bueno, como nos ha demostrado la historia, como nos ha demostrado la historia Edita, ella creció en un entorno de estudios de música, un entorno oculto, refinado, y de repente todo eso saltó por los aires y se vio empujada a un barracón siniestro, a estar rodeada de la muerte, a pasar hambre. Por tanto, bueno, tomemos nota de que la realidad puede cambiar de un momento a otro y que tenemos que ser vigilantes, ¿no?, de cuidar todo lo bueno que tenemos. Sí, desde luego. Cuando vemos la parte en el libro que describe todo lo que le ocurre a Edita y a su familia, cuando es deportada a los distintos lugares y todo, a mí lo que me sorprende es que, aunque lo haya escrito hace poco, este libro, parece que lo está escribiendo de verdad desde el punto de vista de su infancia, ¿no? O sea, ella, yo creo que este libro también se distingue en cuanto a la descripción de los campos y todo, que no describe, no se lee tanto de los horrores. Ella escribe mucho sobre, y de hecho yo creo que con eso hace mucho, o sea, es como un homenaje a los que le rodearon, a todos sus amigos que encontró, o sea, ella cuenta de muchos amigos, me encontré con este, después había este señor, había este amigo mío, o después estaba este chico, estaba esta chica, después esta niña que se hizo muy amiga mía y todo, o sea, se nota como un punto de vista muy de una joven o de una niña, ¿no? Y eso me ha parecido un valor, o sea, de este libro que no, bueno, bueno, no un valor o digamos sí una perspectiva que no está en todos los libros así, ¿no? Y creo que también eso refleja a lo mejor de cómo se sentía ella en aquel momento en el campo, que ella venía como un niño que estaba protegido en realidad, porque mientras que ella estaba cerca de su madre, no veía a lo mejor la tragedia y todo el horror como era en realidad. Es que esto que dices está muy bien porque efectivamente es así, ¿no? Yo también tuve esa impresión, ¿no? De que muchas veces la persona que ha estado allí, ¿no? Dita, que estuvo allí, que estuvo en Auschwitz, que estuvo en Bergen-Belsen, que estuvo antes en Teresín, en el gueto, lo explica con mucho menos melodramatismo de lo que lo hacemos quizá los escritores, que lo vamos a contar después a posteriori, ¿no? Habiéndolo vivido y sufrido, pero precisamente porque cuando ella lo vive y lo sufre, es una niña, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Es muy importante porque, cuenta en el libro, por ejemplo, esa cosa a mí me fascina tan maravillosa, ¿no? Como que cuando llegan los nazis a Praga empiezan a prohibirlo todo, ¿no? Prohíben, bueno, no pueden ir a comprar las tiendas, no pueden ir al cine, no pueden ir a la escuela, ¿no? No dejan a los niños ir a la escuela, incluso hacen algo tan cruel como prohibir a los niños que vayan a jugar a los parques de los columpios, ¿no? A tirarse por un tobogán, ¿no? Está todo prohibido. Y el único sitio al que pueden ir es al viejo cementerio de Praga, ¿no? Un lugar fúnebre, triste, de tumbas, ¿no? Pero los niños tienen esa capacidad para convertir un cementerio, un lugar triste y fúnebre, en un campo de juegos. Y Dita explica cómo juegan al escondite en el cementerio y que incluso, ¿no? Ese niño, ¿no? De su clase que le gusta, que van un día de la mano y le da su primer beso en la mejilla en el cementerio de Praga, ¿no? Esa capacidad de los niños para que la vida continúe, ¿no? Es decir, la bota de los nazis que quería estrujar, ¿no? Quería no solo matar su cuerpo, sino matar su mente y su esperanza, no pudo con los niños, ¿no? Dita se daba un beso, un beso inocente con un compañero suyo en el cementerio de Praga, rodeada por un millón de guardias de la SS, ¿no? Y eso me parece una victoria maravillosa de la resistencia de los niños. Sí, ahora mismo que, ahora que no dice, o que mencionas la esperanza, aquí presentamos un libro hace poco también de una persona que vive en Israel, Tomás Gueve, que escribió sus memorias, también que estuvo en distintos campos, bueno, sí, a una edad parecida, 12, 13, 14 años, y él siempre dice que cuando le preguntan, muchas veces le preguntan cómo mantuvo la esperanza de sobrevivir, y así dice que es totalmente, es una pregunta que se plantea totalmente diferente cuando la haces a alguien que era niño que a alguien que ya era mayor, porque ellos todavía no habían vivido, ellos estaban en plena vida, con ganas de vivir, en realidad, ellos todavía no habían vivido, no son como los mayores, que son mucho más realistas de todo lo que han perdido, toda la tragedia del momento, y los niños todavía no han vivido, y quieren ver, quieren salir, quieren vivir, formarse, quieren enamorarse, también, y todo. Yo creo que el único momento así que se ve cuando de verdad Dita ya no puede más, es cuando en realidad ha acabado todo, ¿no? Cuando ella ya fue liberada, en el 45, ya después de haber vivido unos días terribles en el campo de Bergengelsen. Sí, realmente, claro, es que pensemos, ¿no? Que para ella, digamos, todo empieza cuando tiene 10 años, ¿no? Es un tobogán, ¿no? Es un tobogán del horror, de las emociones, de los cambios, de la angustia, de la supervivencia, ¿no? Y de repente, cuando termina todo en el año 45, y regresa a Praga, y se para delante del escaparato de una tienda, y se ve reflejada en el cristal, no se reconoce, ¿no? Y que quién es esa chica que hay ahí enfrente, ¿no? Porque ella, la última vez que tuvo un espejo delante, tenía 10 u 11 años, ¿no? Cuando tiene 15 años, ya es una mujer, ¿no? Por eso ella se casa muy joven también, ¿no? Porque, de alguna forma, ha madurado, ¿no? A una velocidad vertiginosa, ¿no? Terriblemente vertiginosa, ¿no? Su infancia realmente ha sido, bueno, completamente un torbellino, ¿no? Un torbellino tremendo y terrible, pero, bueno, que la hace llegar a Praga ya como una mujer madura con 15 años. Sí, de hecho, ella, cuando se vuelve a encontrar con personas jóvenes de su edad, ya hay un momento que ella, no sé si estaba en un tranvía, o un tren, que están juntos, y todos los jóvenes están hablando cosas, y ella no sabe qué aportar a la conversación, porque dice ella, yo no he vivido lo que han vivido ellos los últimos años, yo he estado en los campos, no sé de qué hablan los jóvenes, yo he estado rodeada de adultos solamente, o sea, en los campos, y no sé qué hablar, ¿no? O sea, ella, ella en ese momento también se da cuenta de, sí, de lo difícil también que es toda su, digamos, de rehacer su vida, y yo creo que de allí también el alivio que le da de repente encontrar a Otto, a Otto su futuro marido, Otto Krauss, Dita en realidad se llama Editha Polak, no sé, Stanislav nos dirá después cómo se dice exactamente, pero ella se casó con Otto Krauss, y por eso hoy en día se llama Dita Krauss, y ese es también un momento clave, cuando se vuelve a encontrar con él, o que él admira mucho, ella admira mucho a Otto. Sí, realmente es un momento muy interesante, y además creo que el libro tiene muchos aspectos, y ese también es uno de ellos, es importante la raga de antes de la guerra, es importante los campos de exterminio que ella vive, pero también es muy importante esto que hablamos ahora de el momento después de la victoria, hay un momento, bueno, pues cuando ya los aliados liberan los campos, bueno, hay como una eclosión de alegría, lógica y con razón, pero sí que es verdad que después un poco de esa fanfarria de las bandas de música, de los discursos, de la liberación, empieza otra vez la vida, y es una vida en la que, bueno, Dita Krauss y la gente que regresa de los campos llegan sin nada, han perdido a sus familiares, no tienen dinero, no tienen formación siquiera, no han podido ir al colegio, realmente es muy duro empezar a ir de cero, entonces eso se ha contado menos también, es muy interesante el libro de Dita porque vemos también qué sucede después, muchos libros, muchas novelas, terminan con la liberación muchas veces, bueno, y ya está todo terminado, no, no, ahora es cuando empieza, porque la reconstrucción también es muy larga y muy compleja, y efectivamente ella tiene la fortuna de encontrarse en esa praga a la que ella llega, pues desorientada, aturdida, un poco como que casi no sabe dónde está, casi no reconoce las calles, y se encuentra en una de esas colas que ella hace para arreglar papeles, para cobrar como huérfana, se encuentra a Ota Krauss, que había sido uno de los instructores en ese barracón 31, del campo familiar, uno de los profesores de ese barracón 31 de Fredegis, y bueno, y se reconocen, y ella, bueno, él le reconoce, la reconoce, le dice esa cosa tan bonita, que le dice, ah, tú eres la bibliotecaria de las piernas delgadas, y ella claro, le sonríe, le dice que sí, y a partir de ese momento, ya no se van a separar nunca más hasta la muerte de Ota Krauss en el año 2000, es una bonita historia. A mí también me he marcado aquí en el libro un pasaje, también en donde ella describe precisamente lo que le fascinaba de Otto, Otto describía cómo me sentía, ese vacío de emociones, la falta de calor en mi interior, ese gélido muro alrededor del corazón, su habilidad para poner palabras a lo que sentía, pero que era incapaz de expresar, me atraía y me impresionaba, y me gustaba la idea de ir juntos al teatro. Bueno, a ella lo que le fascina también, él, cómo él sabe expresarse, cómo sabe moverse por el mundo, mientras que ella se siente muy débil al lado de él, y eso es, entiendo que es una cosa que se alarga bastante durante toda su relación, y ella lo describe muy bien también, en todo lo que prácticamente él decide todo por ella, y ella misma lo dice también, que yo creo que ella en ese momento casi estaba aliviada, o tampoco podía de otra manera, de cómo había salido de los campos. Ahí también se ven las distintas maneras que puede afectar a las personas, unos salen, pueden seguir adelante, tienen fuerza, a veces solamente una fuerza aparente, y ella pues agradeció mucho, creo en ese momento, también haberse encontrado a Otto, y más o menos seguirle lo que decía, que prácticamente a veces también digo, pero bueno, ¿por qué no dice ella más? ¿Por qué no decidió más? Pero prácticamente se pasa el libro, muchas páginas, que hace todo lo que le dice Otto, que también creo que hay que entenderlo dentro de la situación que ella vivió y cómo salió de la guerra. Sí, sí, es así, Otha Krauss era varios años mayor que ella, y también ejerce un papel un poco de marido y de padre, en cierta manera también, tiene un poco esta cosa un poco paternalista, y bueno, y en el libro, porque Ditta Krauss es una persona de una sinceridad arrolladora, eso se refleja también, quiero decir, pues bueno, que Otha, pues en fin, con todo el respeto, pero como me pasa a mí, pues los hombres tendemos a ser machistas, y tendemos un poco este papel, a veces sobreprotector, paternalista, que un poco eclipsaba un poco a Ditta, ella lo respetaba, él era escritor, era un intelectual, y bueno, pues es verdad que describe algunas reuniones, de amigos, en las cuales está su marido, con otro escritor, pues un poco llevando la conversación, diciendo las frases ingeniosas, y ella y la esposa de él, pues un poco como allí, escuchando, como de comparsas, y bueno, pues también, entre las muchas cosas interesantes del libro, también esto nos tiene que hacer reflexionar a los hombres, de que muchas veces, bueno, pues, no sé, nos puede este, ser un poco, en fin, el afán de protagonismo, y esta cosa un poco, un poco paternalista, que también tenemos que revisar, está claro. Bueno, ahí también me parece muy interesante, todo el año que viven en Praga, después de la guerra, lo difícil que es rehacer su vida, ¿no? Y después también, cómo la dificultad de migrar a Israel, ¿no? O las opciones que había primero, ir a Estados Unidos, irse a otro sitio, o ir a ver, o había parientes en Londres, también, o sea, cómo es la búsqueda de los suplientes del holocausto, primero, de reubicarse, de reunirse con las familias, ¿no? Y también, y qué hacemos ahora, ¿no? Y en Praga, por ejemplo, en aquellos años, pues añade también el cambio completo, digamos, también de la historia, para, para, para los, creo que entonces, bueno, Checoslovaquia, después, y entonces, lo que, cómo cambia todo, para ella también, y cómo ven la necesidad, los judíos, que iban emigrando poco a poco, y de repente llega como el turno a ellos, también, y a dónde vamos, ¿no? Y entonces, es también interesante, que tampoco es tan obvio irse a Israel, y todo genial, y bonito, y por fin estamos Israel, era un país, bueno, ella emigra en el 49, y es un país muy difícil, o sea, con muchas penurias, no hay nada, ella es una, una mujer, que aunque haya pasado en los campos, ella venía de un entorno muy privilegiado, con muchas comunidades, comodidades, una, bueno, vivía en una praga civilizada, y todo, y ahí de repente, ya no tienen ni cuarto de baño en Israel, y o sea, que también quita mucho ese idilio, ¿no? porque muchas veces pensamos que la gente iba con muchas ganas a vivir en los kibbutz, y que todo era estupendo, ¿no? Todo por salir de Europa en aquellos momentos, y eso me ha impresionado mucho también, como ella describe, la dificultad de rehacerse a esa vida en Israel. Sí, a mí también me ha interesado mucho esa parte, ¿no? Ya digo, Dita Krauss, es una persona absolutamente sincera, ¿no? Uno de los grandes valores de este libro, precisamente, es que, todo lo que se lee ahí, no hay pamplina, no hay diplomacia, no hay ganas de querer quedar bien con nadie, ella es una señora que tiene 91 años, ha pasado ya por todo, y no tiene que agradecer nada a nadie, ni debe nada a nadie, por tanto, puede decir lo que le dé la gana, y lo hace, y lo escribe todo, digamos, bueno, tal como ella lo ha vivido, ¿no? Y efectivamente, pues, bueno, ella está muy agradecida, bueno, a que el Estado de Israel los acogiera, pero, bueno, tampoco efectivamente, no, en aquel momento, pues, claro, no era todo jauja, ni todo era bonito, y precioso, y maravilloso, bueno, pues, había dificultad, era un país en construcción, los kibbutz partían de una idea, pues, bonita, una idea de compartir, de que todo era común, de que los niños iban a una escuela en común, en fin, de que todo se ponía, digamos, de una forma cooperativista, asamblearia, pero, bueno, los kibbutz también, bueno, como nos cuenta ella, tenían el defecto de que eran, pues, un poco agobiantes para la libertad individual de las personas, ¿no? Porque, bueno, pues, esa decisión en común, pues, hacía, pues, bueno, que ciertas decisiones individuales, pues, pudieran cuestionar, y que de alguna forma, bueno, pues, que cuando llegaron, pues, bueno, les ayudó mucho estar en un kibbutz, y fue una buena solución de principio, pero hubo un momento en que, para crecer ellos, y sentirse realmente, bueno, hacer su propia vida, necesitaron marcharse del kibbutz, que algunas personas que se iban, pues, los tachaban un poco como de traidores, ¿no? Porque, bueno, pues, habían llegado allí sin nada, y en el kibbutz, pues, habían encontrado un trabajo, un cobijo, y debían de estar agradecidos, y lo estaban, ¿no? Pero, por otro lado, también querían hacer su propia vida, y por ese momento dado, en que marchan, se van del kibbutz, y empiezan a trabajar por su cuenta, se hacen profesores, e inician su propia vida. Quisiera comentar un momento el título de la edición española, es Yo, Tita Kraus, pero, y lo digo ahora en este punto de la conversación que estamos, sin embargo, la versión original se llama, lo tituló Tita Kraus, supongo que ella misma, porque entiendo que la primera edición fue en inglés, ¿correcto? Sí. A Delayed Life. A Delayed Life, y en alemán también la han traducido así, que quiere decir como, o sea, un auscursion, un sleep, sí, y que quiere decir como una vida aplazada. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿cuándo, cómo siente, por qué ella siente que está aplazando siempre la vida? ¿O cuándo empieza ese sentimiento en Tita? Bueno, yo creo que por lo que yo he ido hablando con ella, ella es una persona tremendamente humilde, ¿no? Cuando al principio preguntabais, ¿no? Bueno, si se había sentido inspirada después de la novela para escribir las memorias. Yo cuando, la primera vez que conocí a Dita, ¿no? De una forma absolutamente casual, ¿no? Tropecé con ella cuando yo no pensaba que la iba a encontrar. Cuando yo di con ella, le dije, a mí me encantaría saber más de su historia, esto me interesa mucho, yo creo que esto habría de contarlo. Ella se sorprendió un poco, ¿no? Porque me dijo, no, pero si esto no tiene ninguna importancia, si mi vida no tiene ninguna importancia, si yo no he hecho nada. Y le decía, bueno, pero usted estuvo allí en el bloque 31, en el campo familiar, estuvo al cargo de los libros, en esa escuela clandestina. Y me dice, bueno, pero eso no tiene importancia. Yo llegué allí y el jefe del barracón, Freddy Hirs, me dijo que me encargara de los libros. Si me hubiera dado una escoba, me hubiera puesto a barrer. Otros hacían otras cosas y yo hacía esa. No tiene más ninguna importancia. Ella es una persona tremendamente modesta, humilde, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, que bueno, de a poco a poco, creo que se ha ido un poquito empoderando, ¿no? Y una persona con tantos talentos, que ya digo, que es una persona con un, muy melómana, bueno, va constantemente a escuchar música, es una persona que pinta, escribió las memorias en inglés, porque ella habla perfectamente inglés, fue profesora de inglés durante su vida profesional, pero también habla alemán, lógicamente habla checo, habla hebreo, bueno, es una persona con una formación tremenda, con una inteligencia enorme, pero es una persona que no se da la más mínima importancia, Una persona tremendamente humilde, ¿no? O sea, que le ha costado, pues, 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 casi 90 años de decidirse a contar su vida, porque hasta ese momento no le parecía que fuera relevante, ¿no? Por eso, esa, Delayed Life, ¿no? Esa vida un poco postergada, ¿no? O retardada, ¿no? Como que le ha costado un poco encontrar su lugar en el mundo y, y bueno, quererse como creo que merece, que tiene que quererse. Bueno, antes de devolver la palabra a Stanislav, de todas maneras, llegada a este punto, bueno, de hecho, ella dice que ahora ya no la aplaza la vida, ¿no? Ahora ya no, ya se siente completamente que se ha puesto al día con su propia vida. Cuéntanos algo de Dita, que tú la conoces, ¿en dónde vive y qué hace ahora? Bueno, ella, ella vive en Israel, en Netanya, cerca de la capital, pero tiene un piso pequeñito en Praga y le gusta mucho ir a Praga y, y bueno, y en cuanto puede, ella todavía, ¿no? Tiene 91 años, pero, pero todavía se mueve y en este momento, de hecho, está, está en Praga, lleva, lleva unos meses instalada en Praga y, y bueno, le, le, le encanta la ciudad, allí tiene, pues, amigos, todavía tiene algún pariente y se encuentra muy, muy feliz también, también en Praga, un poco tiene el corazón dividido entre, entre Netanya y Praga. Ella, después de, después de Navidad, se infectó por el COVID, fue una gran preocupación, estuvo ingresada en el hospital una semana, yo cada día le, le mandaba un mensaje, que no quería ser invasivo ni molesto, pero, pero bueno, ella me iba contestando y además, bueno, como es decirte, aquí es una persona tremenda, ¿no? Muy especial, ¿no? Estando con la edad, ¿no? Con más de 90 años, enferma de COVID en el hospital, me escribía diciendo que, que lo que le preocupaba era que cuando traían desayuno por las mañanas, sobraba mucha comida, traían en el hospital unas bandejas con, bueno, muchas cosas y a ella eso le preocupaba que se desperdiciara tanta comida, ¿no? Yo pensaba, cualquiera de nosotros estaríamos egoístamente pensando en nosotros, nuestras recuperaciones, si tenemos fiebre, si no tenemos fiebre y ella estaba pensando en la comida que se tiraba, Realmente me parece una persona asombrosa, salió del COVID, pues, en fin, pues muy fatigada, pero adelante, Salía adelante y le costó bastante, recuerdo que me escribió un día diciéndome, bueno, que había conseguido una gran victoria, ¿no? Que había conseguido bajar de su casa, ¿no? Y caminar hasta, hasta la esquina de la manzana de su calle donde hay un banco y sentarse, ¿no? Y que para ella, bueno, se sentó allí y se sintió feliz, ¿no? Solamente con ese pequeño gesto de caminar 20 pasos y sentarse, ¿no? Creo, en ese sentido, es una mujer tremenda, ¿no? Muy, con una vitalidad arrolladora, ¿no? Y que, bueno, es lo que la ha hecho Salía adelante de todos los trances, ¿no? Y sigue, y ahí sigue, y sigue pintando sus cuadros y ahí sigue, ¿no? En Praga, bueno, yo creo que es una mujer realmente que es un ejemplo, ¿no? Para todos nosotros, un ejemplo de vitalidad, de no rendirse nunca, ¿no? De no hundirse, ¿no? Porque si ella se hubiera hundido, ¿no? Durante el holocausto, los nazis habrían vencido, ¿no? Entonces, no pudieron con ella y sigue, con sus 91 años, pues, en Praga, viendo pasar el día. Bueno, Antonio, bueno, nosotros no tenemos el privilegio de conocer a Dita, pero ya con este libro, la verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo leyendo, casi la conocemos y a través de ti, casi es nuestra amiga también, tú sí que tienes el privilegio de conocerla y de ser amigo de ella, ojalá, alguna vez, podamos también invitarla a España, quién sabe, a lo mejor, si está dispuesta a viajar, la podamos también recibir aquí. Paso la palabra, entonces, a Stanislav Skoda, director del Centro Checo de Madrid, ¿estás todavía con nosotros? Sí, sí, gracias, gracias, a ver... Ya te vemos. Ahora, perfecto. No, yo a continuación, a lo muy interesante que ha dicho Antonio y tú, es que nosotros hemos tenido en Casa Sefarad presencialmente a Dagmar Gribloda hace años que tenía un destino muy parecido a Rita Krauss, incluso Rita Krauss menciona en una página donde se recuerda en el campo de concentración Bergen-Belsen a Adana Gribloda, la menciona. Y entonces, lo muy interesante es que lo ha comentado Antonio es la vida aplazada, ¿por qué? Es un tema muy complejo, porque imaginaos que ella vivía hasta sus 12 años o 10 años en Praga, perfectamente incorporada a la sociedad checa, bastante común, luego la trajeron al infierno, a un lugar, a un lugar infernal los nazis. Pero cuando regresó del campo de concentración, como dijo Antonio, es que la gente no la esperaba con los brazos abiertos, es que ella tenía que buscar una estrategia para sobrevivir incluso. En Checosolaquia no había casos como en Polonia, cuando los polacos mataban a los judíos, en algunos casos, que regresaban de los campos de concentración para apropiarse de sus propiedades, de sus cosas. Eso en Checosolaquia no pasaba, pero tampoco la gente es que como si no contara con los judíos, es que los judíos no tenían su puesto en la sociedad que empezó a radicalizarse otra vez rumbo al comunismo. Entonces, Dita con su esposo no se fueron a Israel solamente para buscar un mejor futuro. Ellos escaparon de Checosolaquia porque en Checosolaquia ya no había un antisemitismo directo como en el régimen nazi, pero había otras cosas que uno podría, por ejemplo, asimilarse y no llamar la atención, como lo hizo, por ejemplo, en Ani Blobá durante el régimen comunista. Ella se asimiló, no hablaba de su destino de judía, de campo de concentración y trabajaba como una maestra en una escuela y vivía más o menos tranquilamente. Pero también habían casos de los procesos políticos contra los dirigentes comunistas de origen judío y muchos de ellos terminaron ahorcados, fusilados, como por ejemplo el famoso proceso de Rudolf Slansky. Rudolf Slansky era el primer secretario del Partido Comunista y entonces era el número dos del régimen comunista de Checos Flaco y le ahorcaron y ahorcaron once personas más, ministros, viceministros, gente importante y entonces ellos se escaparon podemos decir en el último momento y luego les tardó mucho tiempo a hablar de estas historias que son parecidas por ejemplo en el caso de Editha, en el caso de Dagmar Liblova y muchos niños y niñas más que ellos primero extrajeron los nazis al campo de concentración Teresina que no era un campo de exterminio era un campo de concentración un campo de concentración modelo porque los alemanes como sabemos intentaban aparentar cierta normalidad dentro de este sistema del exterminio de los judíos que ya estaba puesto decidido en la conferencia de Vance pero en Teresina no mataban la gente entonces la gente moría por tuberculosis por enfermedades no podían seguir viviendo y tenían actividades iban a las huertas a trabajar y se podía aguantar pero luego en otoño de 42 les trajeron casi todos los judíos chicos que eran como 140.000 personas todos de ciudadanía chicos a Auschwitz los chicos slovacos las autoridades chicos bajo la custodia nazi bueno intentaban de posponer o retrasar los transportes a ayudar a los judíos pero tampoco se puede decir que se esforzaba mucho a ayudarles entonces también tienen cierta culpa las autoridades chicas pero es verdad que los alemanes no preguntaban mucho por ese tipo de cosas y luego pasaron a un campo de concentración donde ellos montaron un campo especial campo familiar para esos judíos chicos slovacos y algunos de Hungría de Soasia etcétera y luego en marzo 44 los mataron a casi a casi todos la primera parte y estaban preparados para matar la otra parte eran decenas de miles de personas en junio pero como se acercaba el frente soviético ellos decidieron trasladar los presos aptos para trabajar a Alemania para limpiar escombros y este tipo de cosas y tanto Dagmar Librova como Dita Krauss tenían suerte de ser elegidas a las brigadas del trabajo y así sobrevivió la guerra mundial y en Israel tampoco como muchos tenían una historia parecida tampoco ellos mismos querían hablar de sus historias del holocausto del Shoah entonces ellos volvieron a hablar en los años 80 90 incluso hasta hoy los los son nuevos como es como es Dita es un libro muy fresquito muy interesante y es una historia muy bien escrita entonces muy recomendable para todos saberlo muy bien muchas gracias Stanislav por esas palabras también yo desde luego también recomiendo no solamente para nosotros adultos este libro yo creo que es un libro que también pueden leer adolescentes yo ya sé yo ya lo he compartido con algunos profesores tenemos una una red de casi mil profesores en Centro Sefarad Israel que enseñan a sus alumnos el holocausto la historia del holocausto y yo creo que esta es una si es un buen libro para leer y sobre todo también bueno sí que describe toda una vida hasta día de hoy y también siempre pensamos que todo pasó también durante el holocausto que pasó tan lineal lineal todo fue pero incluso lo que ella describe dentro de los campos también es que es un ir y volver y un transporte y otro y a una ciudad y a otra ciudad o sea no es que solamente fue Teres sin Auschwitz y se acabó Teres sin Auschwitz y Alemania ya está sino dentro de Alemania también los últimos meses un caos o sea eso también o sea que siempre pensamos que todo está ya escrito todo fue así y tal y así y no y este libro la verdad es que me ha gustado mucho y sobre todo también por toda la vida también en en Praga antes también después y también el amor sí que también siempre se acordaba de Praga y como y como quiso bueno mantener el contacto también con sus familiares yo supongo que también las también te habrás dado cuenta de bueno de esa parte de la historia de de Checoslovaquia de aquellos tiempos que eran muy difíciles también para las personas que se habían ido y que querían mantener el contacto con los que se habían quedado y ella dice unos pocos familiares que siguieron escribiendo nos tuvieron el valor de escribirnos y también lo difícil que era la correspondencia y todo y que por fin cuando pudo ir otra vez a Praga eso también me ha parecido muy bonito también de vuelta y ahora que he escuchado de Antonio que además si es verdad que ella creo que lo escribe que después se compra un pequeño apartamento bueno que tiene ahí un apartamento ahora y que vuelve a menudo pero no pensaba que ahora también incluso a los noventa y tantos es claro vuelve a Praga así que ya que viaja tanto ojalá podamos darle la bienvenida algún día aquí también en Madrid en España digamos y bueno yo creo que con esto podemos concluir la presentación del libro Antonio ¿quieres decir una última palabra? bueno pues nada simplemente un apunte que me ha venido a la cabeza que me comentó hace unos cuantos días Dita ella había estado pues después de pasar el COVID no podía salir de casa y la comunidad judía de Praga le enviaba unas personas para que la ayudaran con cosas cotidianas y me decía que eran unas personas muy amables muy cariñosas y que bueno eso le había puesto contenta porque se daba cuenta de que 60 años después la comunidad judía de Praga había regresado con lo cual bueno creo que es una bonita historia ¿no? a veces somos pesimistas creemos que siempre ganan los malos los duros los violentos pero esa comunidad tan hermosa de Praga de antes de la guerra está volviendo otra vez bueno pues muchas gracias a todos y por estar esta tarde con nosotros en la presentación del libro y Odita Kraus la bibliotecaria de Auschwitz de la editorial Roca